Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información aquí en Mapuchito Noticias a esta altura de la tarde, da cuenta que apareció el cuerpo de Valentina Fátima Balanzani Núñez. Prefectura fue la que encontró el cuerpo de la joven, desaparecía en las aguas del río Negro ya hace algunos días. Luego de cinco días concretamente de esta búsqueda incesante, hoy cerca de las 18.30, nos dijeron fuentes confiables, personal de Prefectura Patagón se encontró flotando en el río al cuerpo de Valentina, esta joven de 19 años que había desaparecido, para ser más exactos, el domingo 13. De acuerdo también a los mismos informantes, el cuerpo fue localizado en cercanías de la isla de La Paloma, esto es a la altura del kilómetro 22. Allí personal de la Prefectura Patagón se encargó del levantamiento del mismo y trasladó a la ciudad de Viedma, donde se va a realizar la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso, para luego ser entregado a la familia. Repetimos, por suerte dentro de la desgracia que ha tenido que sufrir esta familia, lograron encontrar el cuerpo de Valentina, Fátima, Balanzani y Núñez, esto fue en horas de la tarde de hoy, aquí en cercanías de la isla La Paloma. ¡Gracias!